Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo, esta vez con un contenido distinto. Les voy a contar una anécdota, pero una anécdota que no salió en ningún lado y que involucra al Patón Bausa, a un campeón de América. Bueno, en relación a un nuevo aniversario de la Copa de 2014 que ganó San Lorenzo, les voy a traer esta anécdota imperdible, imperdible del ciclo de una noche épica. Hemos tenido muchas noches épicas en esa Copa Libertadores, si me van a decir la de Botafogo, la de Bolívar, bueno, yo les pregunto qué estaban haciendo ustedes el 30 de abril de 2014. Yo les tiro la fecha, sí, no les suena nada. Bueno, yo ahora los voy a poner en contexto. Arena de Uremio, ya ahí cambia, cambia el escenario. Bueno, octavos de final de Copa Libertadores de América, serie empatada, penales, bueno, drama, drama, drama. Bueno, ahora les voy a contar qué pasó esa noche antes de los penales, el consejo del Patón Bausa a Torrico, qué hizo Torrico con eso y cómo terminó la historia, por suerte, bien para todos nosotros. Bueno, es la famosa noche del Patón de para qué si ya ganamos. ¿Se acuerdan que lo agarra Tony Arrigui yéndose a los vestuarios ante la definición y le pregunta a Patón, ¿no los vas a ver? Y el Patón tira esa frase célebre. ¿No los ves? ¿No los ves? Reconoció tiempo después que lo hizo porque había jugado con Liga de Quito, no hacía tanto, en Brasil. Se lo habían empatado cerca del final y había perdido en la definición por finales. Entonces, esta vez como para tratar de torcer un poco ese destino, decidió actuar distinto y no verlos. Bueno, la cosa de esa serie se estaba ganando, digo, la eliminatoria, habíamos ganado la ida 1 a 0 con gol de Angelito Correa en el nuevo gasómetro. En la vuelta la pasamos mal, la pasamos muy mal, les diría, pero hasta el minuto 83 estábamos 0 a 0. San Lorenzo clasificaba sin necesidad de ir a penales. Ya parecía que se iba a alcanzar la meta porque quedaba nada. Bueno, viene un centro, cabezazo en el segundo palo, 1 a 1 y a definir de los 12 pasos. La cosa que el patón, antes de irse, por supuesto, primero elige a los pateadores, puso a Nico Blandi para patear un penal. Les digo lo puso porque lo metió en el minuto 47, ya sobre el cierre del descuento para que pueda patear. Bueno, elige los pateadores de San Lorenzo y se los lleva a un costado a Torrico y le dice, Sebastián, yo en usted confío mucho, pero le quiero pedir que en el penal de Barcos, porque Barcos iba a patear un penal, dice, tírese a su izquierda, tírese a su izquierda porque él lo tira ahí, lo conozco mucho, elige lo que quita, el resto haga lo que quiera, pero con Barcos a la izquierda, a la izquierda de Torrico, a la derecha el pateador. Bueno, la cosa que el patón saluda y se va para el vestuario. Torrico no sabía qué hacer, entonces lo agarra Campanulo porque habían estudiado ya los pateadores, Campanulo entrenador de arqueros del ciclón, los tenían estudiado, y más allá de que uno siga su intuición, digo, los arqueros, le dice, el patón me dijo que me tire para la izquierda en el penal de Barcos, pero yo me quiero tirar para la derecha, si no, ahora me quiero tirar a la derecha, pero si me tiro a la derecha y me lo patea a la izquierda, el patón me mata. Entonces, ¿qué le dice Campanulo? Le dice, no, vos seguí tu intuición, se va, lo que puedes hacer, en todo caso es amagarle que te vas a tirar para ahí. Bueno, la cosa que, primer penal de gremio, ¿quién agarra la pelota para patear? Sí, Barcos. Bueno, se acerca a dejar la pelota del punto penal, va a patear, Torrico va hasta el último momento, amaga para la izquierda, se tira a la derecha, ¿y qué pasó? Si sabemos todo, ataja el penal, ataja el penal Torrico. San Lorenzo arranca 0 a 0, después 1 a 0 porque Ortigosa no perdona. Sigue la serie, convierte en ellos, convierte Matos para San Lorenzo, ataja el tercer penal, Sato Rico, agrandadísimo, se lo ataja el uruguayo Maximiliano Rodríguez, luego convierte para el ciclón el propio Nicolás Blandi, que les dije, pegan el palo y entra, pegan un palo y entra, pegan la red de la parte externa del otro, convierte en el cuarto penal los muchachos de Gremio y resuelve la serie Julio Bufarini con otro tiro que pega en el palo y entra. Bueno, así que esa es la historia atrás de los penales de Gremio. El consejo del patón Bausa, que por suerte el patón una vez equivocó, una vez equivocó con un consejo y le dijo a Torrico lo que no tenía que hacer justamente. Por suerte Torri siguió su intuición, bueno, la historia después ya es conocida por todos, pero le quería contar esta perlita en una de las noches más importantes de esa copa, sin ningún tipo de dudas, de muchísimos nervios, pero por suerte con un final feliz. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto.